Y el lunes inicia la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano para la prevención del cáncer de cuello uterino. En instalaciones de la gobernación se llevó a cabo la presentación de la vacuna contra el virus del papiloma humano para la prevención del cáncer de cuello uterino. Nosotros, nuestro país tiene la más alta incidencia, quiere decir que nuestras mujeres bolivianas, dentro del nivel mundial, son las que padecen con mayor intensidad el cáncer cérvico uterino debido al virus del papiloma humano. Este virus del papiloma humano es prevenido por esta vacuna que nosotros estamos introduciendo. Se prevé que cometa la vacunación en esta gestión a 351.227 estudiantes mujeres de diferentes establecimientos a nivel nacional, públicos y privados. La vacunación comenzará en La Paz este lunes 17 de abril. En prevenir a una edad temprana, con este sistema de vacunación, creo que ha sido un acierto muy importante y muy decisivo para el país y fundamentalmente para nuestras mujeres de Bolivia.